Es tan fácil decirte te quiero, sabes que te quiero, que fácil que estoy Es tan fácil no andar complicándome y bajo esa luna me despertaré Es tan fácil la forma del corazón, no voy a buscar, no quiero encontrar Fácil cuando canto, fácil cuando respiro, fácil todo es tan fácil Así es para mí, así es para mí Caminando fácil, sonriendo fácil, enamorándome fácil Qué fácil es para mí, qué fácil es para mí Qué dicen que soy, qué dicen que sos, qué dicen de aquel, qué dicen de él, es todo Es todo más fácil, la forma de ser Qué dicen que soy, qué dicen que sos, qué dicen de aquel, qué dicen de él, es todo más fácil Qué dicen que sos, qué dicen de él, es todo más fácil Qué dicen que sos, qué dicen de él, es todo más fácil Qué dicen que sos, qué dicen de él, es todo más fácil Qué dicen que sos, qué dicen de él, es todo más fácil